Paso mis noches pensando en ti Aquí en mi cama extrañando acá Y a donde hoy tú me acuerdas de ti Después de todo yo ya me cansé Baby yo te boté Baby yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Que ahora yo te boté Baby yo te boté Y desde que te llegas a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Tú viste como el mundo se te fue al revés Y yo con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volví de ver Mami porque el servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligo yo me pongo el condón Pero porque voy a media cancha baby como rondo Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estás a altura Te lo juro por dios que por dios no se jura Mueve yo te boté Te di banda y te suelte P'al carajo te mandé De mi vida te saqué P'al carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo Que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar Que te sufrí la paz en el Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Yo te di confío Y así me fallaste Me burlaste de mi Y me humillaste Lejos de que te fuiste Y ni explicaste Viste en mi película Y viraste Ahora quieres saber Lo que pienso de ti Y me siento cabrón Porque no estás aquí Y así como viniste Tú te puedes ir No te voy a negar No te voy a negar Que te sufrí la paz en el Pero te superé Y de mi vida te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y de mi vida te saqué Y de mi vida te saqué Y de mi vida te va a ver Yo te boté We pulamos B Woh, Woh, Woh Casper Jajajaja Pero somos los mejores Bebé Como sabes lo que te estamos queriendo decir Jajajaja Mera dímelo Caspel Jajajaja Flow like movie Diga G4 Live man en John Martino Jajajaja Medina DJ